Música Saludos al conjunto del Arquíriquín cuando ataca la caete a Yose Que dispara, atrapó en dos tiempos el guardameta Carlos Estuvo la primera llegada de peligro En alza dos rivales que han venido de menos a más Y que ocupan posiciones altas en la tabla clasificatoria Ahora quería jugar en ataque, la caete puede robar Alberto Ahí está el robo de pelota del peluquero Habilitó para David el pibe, ingresa en el área David Salió Carlos y abortó la acción de peligro La salida del guardameta providencial En ese mano a mano Pelota larga arriba Cuidado que Jonay puede entrar en el área Ahí está el peligro, ha caído Jonay Ha pitado la pena máxima, no Va a amonestar a Jonay Por simular penalti Se enfada el respetable Pero Cuando todo parecía indicar Que el colegiado iba a señalar el punto fatídico Debido Primera línea de gol, ojo que sigue el ataque El disparo final El disparo final desde la frontal Ojo que se ha hecho daño ese hombre ¡Vamos! 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 Ahí juega la Unión Deportiva Gaita en ataque Balón para Iván Suer Que va a disparar Lo intentó desde la larga distancia El medio centro Azulgrana Ahí está Josué Que se escora nuevamente A esa lateral de área Le está tapando ahí Toni El balón atrás para el centro final A la pelota arriba Y Carmelo acaba de evitar el segundo Cuidado que sigue el peligro Hay falta Ahora se enfada al respetarle Porque debió haber dejado la ley Cuando más duele Y hay que parar Un poco ¿Ves? Yo se lo decía al cámara Y el cabrón decía que no Que tú tienes un problema con Boros Y que por eso te ha quitado Creo que está alterado Puede marcar Y el golazo que ha marcado El golazo que ha marcado Leandro Desde la frontal Haciendo inútil La estirada del guardameta Carmelo El balón al fondo de las mallas Con ahí Un 2-0 Que invita al optimismo ¿No? Sí, vamos a seguir atacando Que es como mejor se defiende Y a ver si cae alguno más O si no Defender Buscando una contra Balón para Héctor La pelota a la frontal Ahí está la pelota para Héctor Que dispara Para dónde Carmelo Nuevo disparo a gol Está para poner un hombre más de ataque El aldeano Gaby Sosa Cuando Juanma va a sacar el córner Ahí está el saque de esquina Cabeció el propio Javi Largo arriba Peligro Y está Josué Ha cogido ahí A la defensa Azulgrana media Desprevenida El disparo final Que se marcha afuera Ayose Conecta con Juanma nuevamente Este abre más atrás Para Alberto Alberto mete el centro Arriba Felino Carlos Ante Pedro Alberto que Buscó al pibon Rebotado para Iván Suárez Que manda la diagonal Para Ayose Ayose toca bien para Javi Sosa Javi Sosa dispara Gol Anulado Está invalidada Está invalidada la acción Está invalidada la acción Por fuera del juego Del aldeano En el centro del campo Juan Aridane Para que la controle Iván Bolaños Y que ha sucumbido Aquí en el estadio Juan Aridane